Nadie Candy, por favor, pasa a leer. Ven, ponme el libro en Cádiz. Pero siempre te hago alegre. Póngalo al lado, como le voy a dar a Cádiz, todo se te llamaba. Y por favor, no dije, porque no te lo que llamaba. Muy bien, Candy, un abrazo para la Cádiz. Pasa también, ni que a leer. Leemos el poema El Grillo y la Luna. Bien, leí de por favor. Un grillo. Cantaba, se dice cantaba. No puedes ni leer. Continúa, leí, continúa. Crí, 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 crí. Yo muy contento mirando a la luna. Se dice luna, ¿qué te está pasando, Doménica? No puedes ni leer. Mejor será de mandarte con los de Inicial. Para la Cádiz. Inicial, 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 Inicial. ¿Qué es lo que hizo? Sí, también, su amiga también dijo que fuera de Inicial. ¿Qué? ¿Tu maestra se burló de chino? Sí, el chino vino a ver con el niño. Ya, mi amor, tranquila. Se prometo que eso no volverá a pasar. Vamos a ir a hablar con tu maestra. Vamos. Buenas, niñas, es hora de irse de la casa. Por favor, sentíguense. Mañana regresa el frango. ¿Qué es lo que hizo? ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Ven por la mochila de su hija? No, vengo acá para saber cuál es la razón por la cual usted permite que se digan de mi hija. Es precisamente de este tema que quería hablar con usted, señora. Su hija tiene un lento aprendizaje. No es mi culpa que ella no pueda leer igual que sus compañeras. Eso es quien es mi problema. Ah, ¿no es un problema? Yo que sé los maestros que están aquí para motivarlos, a enseñarlos, a ser mejores. No para que se estén burlando. ¿Qué clase de maestra es usted? ¿Qué clase de ejemplo les va a dar a sus alumnos? Verá, señora, madre de familia. Yo lo único que hago es enseñarle la lectura para ese evento que tenemos programado para esta semana. Y si en ese evento queda mal, eso ya no es mi problema. Desde ya le estoy anticipando. Yo le aseguro que mi hija va a salir bien, al igual que sus compañeros, porque todos podemos. Usted como maestra de fe quiere incentivar, motivarnos a que ellos aprendan. No están juzgando de sus errores. Tratar con respeto. Con permiso. Que le va a ir bien. Gracias, hasta luego. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Prisionero de un campo de concentración. ¡Gracias! Un gel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¡Gracias mamá por el apoyo que me diste! Nada bien. Y por cierto, ¿no te mando un poema que le pases? No. Ve a traerme tu cuaderno de tarde. Señora Madre de Familia, la recitación será el día y el poema que des de recitar es el libro de Literatura, página 12. ¿Por qué no me indicaste esta hoja, mi amor? No sabía que la maestra había puesto esta hoja en el cuaderno. Perdóname, mamá. Bueno, ya no pasa nada. Vamos a repasar un poema muy especial. Pásame ahí y está un libro, mamá. Pásame ahí y está un libro, mamá. Pásame ahí y está un libro, mamá. Pásame ahí y está un libro. Pásame ahí y está un libro. Señora Madre de Familia. Venga, la ronda de desgracia a tu hija. Y yo creo que niña no está en condiciones de participar en este evento. Buenas tardes padres y madres de familia Vamos a dar inicio a este evento Como primera participante tenemos a la niña Daylí Pasa por favor Muchas gracias Gracias padre Bien, continuando con la programación Tenemos la participación de la niña Domínguez Arango Recibamos con un fuerte aplauso No dejes que termine el día sin haber crecido un poco Sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños No te dejes vencer por el desaliento No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte que es casi un deber No abandones las ansias de hacer tu vida Algo extraordinario No dejes de creer que las palabras y las poesías sí puedan cambiar el mundo Pase lo que pase Nuestra ansia está intacta Somos seres llenos de pasión La vida es desierto y es oasis Nos derriba, nos lastima y nos enseña Y nos convierte en protagonistas de nuestras propias historias Aunque el viento sople en contra La poderosa obra continúa Y tú puedes aportar un verso No dejes nunca de soñar Porque solo en sueños puedes ser liberada No caigas en el peor de los errores El silencio del alma En un silencio espantoso No te resignes A enseñar el padrón de la desalcación ¿Sabes por qué le digo esto? Porque primero tenemos que aprender a ser buenos seres humanos Para después aprender a ser buenos profesionales Felicitaciones Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos No te rien Gracias.